Hoy día estuvimos con quien condón, Efraín Vázquez, viendo todo el tema de los perritos y nuestras mascotas en la casa. Y también hicimos un producto simplecito, pimentoncito relleno con quesillos. Y un señor que no me creía, ¿por qué? Porque es un político y él no cree algunas cosas, pero cuando ve la realidad, por eso él está ahí. ¿Para qué? Para ver la realidad y por supuesto quiere ser candidato y es candidato a senador. Y lo que hicimos fueron unos pimentones rellenos con quesillos soprolé. Espectacular. Rico, muy así don Carlos. Muy rico. Por favor, señor director, ponga la receta en pantalla. Sabores vegetarianos, pimientos gratinados con quesillos. Un quesillo soprolé, un pimiento verde, un pimiento rojo, un pimiento amarillo, una taza de choclo. Aparte necesitamos para esto un tomate, un cebollín, comino, cilantro, mantequilla, una taza de vino blanco, dos zanahorias, sal y pimienta. Todo eso es necesario para hacer esta receta y para que don Carlos pueda validarla y ya dijo que está muy bueno. Esto se hace aquí en este programa que se llama Sabores que cocinamos hoy por las pantallas de Zona Latina.